¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Fershi para los que no me conocen. El día de hoy les traigo un maquillaje inspirado en la primavera. Tomé de inspiración dos árboles que a mí me encantan en lo personal. Uno lo he visto en persona y el otro no porque está a miles de kilómetros de distancia de mí. Así que solo lo he visto en fotos y estoy hablando de la sakura y las jacarandas. El día de hoy este tutorial es diferente porque en realidad no voy a estar como narrando el tutorial en sí, sino voy a estar contándoles datos curiosos y algunas leyendas que giran alrededor de estos dos árboles que son maravillosos e increíbles que son de mis árboles favoritos. Yo quiero ir un día, en un futuro, al evento que se hace en Japón alrededor de la sakura que se llama Hanami. Así que pues sí, si quieren ver el proceso de estos dos maquillajes, que este es como más dramático, no sé, más occidental. Y este es más soft, más todo difuminado, como más asiático. Así que si quieren ver el proceso de ambos maquillajes, sigan viendo el video. La flor de cerezo, o mejor conocida como sakura en su país de origen, Japón, es un árbol que tiene unas flores bastante delicadas, ya que tienden a caerse fácilmente con el soplar del viento. Esto no permite que se vea marchitar la flor sobre el árbol. Por este motivo, tenía una gran relación con el código samurái, ya que la flor era el emblema de los guerreros debido a su significado, ya que los samuráis aspiraban a morir en su momento de máximo esplendor, el cual era durante la batalla, y no envejecer y marchitarse como tampoco lo hace la flor de cerezo. Existen dos variedades, las cuales son blanca y rosa. En la antigüedad solo se veía la variación blanca, pero existe una leyenda alrededor de su cambio de color. Durante la era Meiji, era muy común que los samuráis de mejor prestigio fueran buscados en sus hogares sin importar su edad. En ese entonces había una guerra tremenda la cual había cobrado la vida de muchas personas. En ese entonces existía una ley que prohibía a las mujeres de los samuráis verse con otros hombres que no fueran de su familia mientras su esposo estaba en batalla. La mujer sería libre de casarse o juntarse con amigos si probaba que su marido estaba muerto en combate. En la sentencia a la muerte, ninguna mujer fue ejecutada debido a esta ley. En cambio, se encontraron el mismo número de mujeres muertas que el número de samuráis fallecidos en combate. Esto era ya que ellas mismas se quitaban la vida en nombre de su esposo muerto en batalla, si este era samurái. Siempre lo hacían frente a un árbol de cereza, el cual regularmente se plantaba cuando un samurái partía de su hogar hacia la guerra. Las mujeres regularmente se quitaron la vida frente a este árbol. Se dice que el cambio de color en las flores fue debido a la sangre que absorbía el árbol. Algunos datos curiosos sobre el árbol de cereza o sakura es que el árbol de sakura es la flor nacional de Japón. Es tan importante para los japoneses que existe todo un evento alrededor que se llama hanami. El cual se hacen picnics alrededor de los parques, regularmente están llenos de flores de cerezo. Es un evento donde se convive con tu familia, con tus amigos, incluso con tu pareja. Pero el momento más bonito para ver este evento, nuestro picnic, es en la noche. Este evento se llama yosakura, en el cual cuelgan linternas de papel en el árbol de cereza, lo cual las ilumina. El día de floración de estos árboles es alrededor del 4 de abril, es el punto máximo de su floración. Existen 200 variedades de los árboles de cerezo, porque se dan en muchos países. Y obviamente, las flores van mutando y se van mezclando con otras árboles. Los árboles tienden a vivir de 30 a 40 años, pero su floración dura un mes. Solo cada árbol tiende a florecer por una semana, ya que las flores se tienden a caer fácilmente. Además de que el aroma de cerezo, o flor de cerezo, o cherry blossom, en inglés, es el más vendido en Estados Unidos. Por una compañía que se llama Bob and Wild Wards. A pesar de que en Japón es la flor nacional, no es la capital de la sakura o de la flor de cerezo, la capital de la flor de cerezo se encuentra en Georgia, Estados Unidos. Ya que en este estado hay una plantación de alrededor de 300.000 árboles. Así que Japón no es el corazón de donde hay más árboles plantados. Además de ser una flor representativa de Japón, el significado de la sakura que se le da es que representa el amor puro, la inocencia y la primavera. Con respecto al amor puro existe en el alrededor, que habla sobre un árbol que estaba a punto de morir, que ya se estaba marchitando. Entonces el hada de el bosque se apiado de él y le dijo que por 20 días iba a poder sentir lo que los humanos sentían. Así que él le otorgó un corazón humano. Él veía solo cosas malas a su alrededor, pero un día decidió convertirse en humano. Caminando por el pueblo siguieron de los mismos males. Pero llegó a un lago donde se encontró a una joven bella, de la cual él quedó cautivado. Comenzaron a platicar y día con día se enamoraron de esa joven. Un día antes de que él terminara con su tiempo de ser humano, él le confesó sus sentimientos a la muchacha y después regresó a su lugar. Al día siguiente la muchacha fue hacia donde estaba el árbol y le confesó lo que él sentía por él. El hada al ver esto, que tenía dos opciones, ver morir al árbol o unirse con él. La muchacha eligió la segunda opción. Entonces el árbol floreció. Lo que el árbol no sabía es que aquella muchacha se llamaba Sakura. El árbol de Jacarandas es un árbol representativo de la Ciudad de México, ya que en la ciudad de estos árboles pueden llegar a medir hasta 30 metros de altura. Sus raíces pueden llegar a levantar el pavimento e invadir otras zonas de las calles o incluso otros árboles. Lastimosamente muchos árboles ahora plagados tienen plagas debido a que no han sabido cómo mantenerlos o cómo cuidarlos. Este árbol, a pesar de que es muy representativo de la Ciudad de México, no es originario de aquí. Es originario en donde lo llaman Yacaranda. Este árbol fue plantado en otros países, como Perú, ya que tienen climas similares al de la Ciudad de México. No se sabe a ciencia cierta cuándo llegó y cómo llegó, ni cómo fue que comenzó a usarse como decoración en los parques, en las avenidas y en los camellones. Existen tres historias alrededor de cómo llegó. La primera data de 1912. En ese año, el gobierno de Japón le regaló a Estados Unidos alrededor de 3.000 cerezos, lo que simbolizaba la amistad entre Japón y Estados Unidos. Años después, durante un viaje, Plutarco Elias Calles vio que las calles de Washington estaban llenas de cerezos, por lo que a través del presidente de México, de ese entonces, Pascual Ortiz Rubio, solicitara el mismo regalo al gobierno de Japón. Pero debido a que el clima de México es muy diferente al de Japón, los cerezos no se podían dar aquí. Así que el gobierno japonés se encargó de buscar un árbol que fuera similar o que tuviera unas características similares. En su búsqueda encontró la jacaranda. Este árbol era perfecto, ya que crecía en Sudamérica, en países que tenían el mismo tipo de clima de México. Y al igual que los cerezos, florecen durante la primavera. Un dato curioso es que las jacarandas florecen dos veces al año, en primavera y en otoño. Debido a esto, podemos ver alfombras moradas por las calles de la Ciudad de México. Otra historia relata que al estar expandiéndose la ciudad, ya no ser solo en el centro histórico, sino ser colonias como la Roma o como la Condesa, en las cuales se intentaba mantener el estilo europeo que había impuesto Porfirio Díaz años atrás. Así que las personas buscaban tener los jardines mucho más bonitos o el jardín mejor que los demás. Por ese entonces, un hacendado del estado de Hidalgo trajo a México un jardinero japonés llamado Tatsugo Matsumoto, el cual se dedicaba a hacer jardines y diseñar jardines en Sudamérica. Este jardinero se enamoró tanto de México, lo que hizo que se quedara a vivir aquí. Su trabajo se comenzó a hacer famoso y a popularizar, ya que usaba plantas que eran originarias de Sudamérica, y entre ellas el árbol de jacaranda, ya que era muy similar al árbol de cerezo. Debido a que su trabajo fue tan popular, el árbol de jacaranda se comenzó a utilizar más en jardines, camellones, avenidas y parques. Una tercera historia de cómo fue que la jacaranda llegó a la Ciudad de México o se comenzó a utilizar como decoración. Es debido a Miguel Ángel de Quevedo o mejor conocido como el apóstol del árbol, ya que él comenzó a buscar o hacer que se cuidaran los grandes pulmones de la Ciudad de México, o de México como es Chapultepec, el desierto de los leones, los viveros de Coyoacán. Él comenzó a hacer que se cuidaran estos lugares, ya que son los que ayudan a purificar el aire de la Ciudad de México. Miguel Ángel de Quevedo se encargaba de estudiar y traer a México diferentes tipos de árboles, entre ellos encontró la jacaranda, la cual conoció en Veracruz, donde había llegado debido a que su madera es bastante fuerte. Pero él pensó que por su gran tamaño podía servir de barrera natural contra los fuertes vientos. Pero aquí en la Ciudad de México, la comenzó a usar como decoración. En esta temporada que ha llegado la primavera, podemos ver que las jacarandas han florecido, y esto se nota sobre todo en las grandes avenidas o en los parques que son grandes, donde se encuentran la mayor concentración de jacarandas, como por ejemplo Avenida Paseo de la Reforma. A pesar de eso, podemos encontrar las jacarandas en otros estados de la República, como Michoacán, Puebla, Querétaro, Oaxaca y algunas partes del Estado de México. Las jacarandas son menos de mis árboles favoritas, porque me encantan y yo siempre los he visto como la representación del árbol del cerebro, así que si tienen la oportunidad, siempre con las medidas necesarias, vayan a ver estos árboles que son hermosos, y los podemos encontrar en casi cualquier parte de la Ciudad de México. ¡Gracias! Bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí, y que se hayan entretenido un rato, espero que no haya quedado tan largo el video. Así que, pues sí, es la segunda vez que grabo este video, porque la primera no me gustó como quedó, pero esta me gustó muchísimo más como quedó el maquillaje. Así que, pues sí, en la cajita de descripción les voy a dejar todos los productos que estuve utilizando para el maquillaje, y les voy a dejar los links de donde saqué la información acerca de estos dos árboles, por si quieren ir a leer completamente todo lo que yo leí, así que pues, se los dejaré aquí abajito. Y si les gustó el video del día de hoy, ya saben, regálenme un dedito arriba... 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 Y si les gustó el video, ya saben, déjenme su dedito arriba, y si son nuevos en mi canal, los invito a que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo, y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También los invito a que me sigan en mis redes sociales, ya saben que yo tengo Instagram, que tengo Twitter y que tengo TikTok. Todos los enlaces a mis redes sociales van a estar aquí, van a estar en la cajita de descripción, o van a aparecer al final del video, como aparezco en mis redes sociales. Si quisieran ver otro tipo de videos, pues déjenmelo saber aquí abajito en los comentarios, y... Ya vamos a cumplir un año en el canal. ¡Wiii! Así que estoy emocionada y ya tengo preparado lo que va a venir en el siguiente video, que no va a ser maquillaje, pero tal vez el tutorial que me hagan en ese video, vaya a estar en TikTok o en Instagram, que seguramente va a estar en Instagram. Así que, pues sí. Ya saben que yo los quiero con todo mi cócoro, y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chao. 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 Chao.